... Voy a emitir mi voto, ya tengo mi candidato y todo está preparado. Yo creo que el pueblo paraguayo es civilizado, tiene un civismo bárbaro y cada uno ya tiene su corazoncito palpitando por el candidato que va a elegir. Lo importante acá es salir a votar, salir a depositar los votos en la urna para marcar la diferencia, no ya con los votos comprados o los votos cautivos que tienen los partidos tradicionales, sino que ya que el paraguayo se despierte y salga a votar para así poder elegir unos presidentes y diputados, senadores que sean legítimos elegidos por el pueblo. Espero muchas cosas buenas, quiero que sea una persona adecuada, una persona que haga algo con nuestro país, que sea especialmente la educación, la salud, que son muy importantes para el paraguayo, eso es lo que yo le voy a pedir. Se ha dado por primera vez en mucho tiempo dos contendientes que tienen posibilidades de llegar y ambos son buenos. Sinceramente va a ser una fiesta democrática y esperamos que todo salga como tiene que ser y que se respete sobre todo la voluntad popular. Lo que más falta en el país es liderazgo en este momento, recursos naturales lo tenemos, una población joven capaz de trabajar, tenemos mentes brillantes que han hecho cosas importantísimas en el país. Ningún candidato no me parece honesto, no me parece, no tengo ninguna preferencia, capaz de votar en blanco, pero ojalá que el que salga al leito pueda hacer las cosas bien y pueda levantar a este país. Yo creo que el presidente de nuestro país tiene que ser patriota y en ninguno de ellos no veo ninguno de esos. El patriotismo para mí es lo principal para que un presidente luche por su país. Quiero que sean buenos, el que se va a sentar en la silla, que no esté sentado y que no haga nada también, porque uno que se siente ya no hace más nada, un ratito trabaja y después ya no hace más nada. Voy a ir a votar y yo creo que para que Paraguay progrese, salga adelante, debe haber realmente un cambio de toda la estructura ya antigua, con sus mañas y sus falencias. Entonces debemos leer la oportunidad a los jóvenes para que el país crezca como se merece, para que nuestros hijos tengan la oportunidad de ver un Paraguay mucho más floreciente. Paraguay.